Hola hola que tal como están amigos y bueno en este nuevo vídeo lo que les traigo es un bot para ganar dinero y bueno también contarles de que yo solamente en este momento me encuentro usando tan solo dos PTC también les advierto de que bueno si tienen alguna PTC pueden obviamente agregarla si ya están ganando hace mucho tiempo en algún sitio PTC sin usarlo este bot tenga un cuidado porque bueno porque pueden ser bañados y es algo es un riesgo del que yo no me hago cargo así que esto es todo bajo su propia responsabilidad así que bueno yo las PTC que estoy usando en este momento PTC que están pagando son Minerva y también Cliff Soul que son digamos las que me han dado el bot hasta el momento sin ningún problema y bueno son sitios como les comentaba anteriormente que están pagando ya hace bastante tiempo incluso usando este bot y lo que vamos a hacer es obviamente yo le voy a estar dejando el link de estos dos sitios por si se quieren registrar o sea si ya no tienen una cuenta aquí pueden hacerlo a través del link que les dejo en la descripción de este vídeo también les voy a dejar obviamente el link del bot y les voy a enseñar a cómo configurar este bot que sirve digamos por un montón por un montón de sitios PTC que de esta forma vamos a estar ganando digamos de forma completamente automatizada sin tener que hacer absolutamente nada nosotros y es algo que está bastante bastante bueno así que bueno lo que vamos a hacer luego que pinchen el link que les dejo en la descripción les va a traer bueno a Google Drive y de ahí se van a tener que descargar este archivito que tenemos aquí que va a estar en un raro lo descomprimen y luego que lo descomprimen damos obviamente un doble clic y vamos a ir aquí al iconito que dice Edge Tool bueno damos un doble clic o damos en bueno en ejecutar como administrador pero bueno ya lo voy a dar en abrir nada más y voy a poner aquí donde dice ejecutar y ahora vamos a ir con el paso de configuración de este bot así que bueno bueno también les digo que este bot sirve para un montón de sitios PTC yo solamente tengo dos PTC agregadas pero hay un montón de sitios que también ustedes mismos lo pueden ir agregando obviamente y bueno yo esto es un ejemplo es un vídeo ejemplar obviamente para que ustedes vean cómo bueno cómo se utiliza el bot cómo agregar los sitios y cómo comenzar a ganar digamos un poco de dinero de forma completamente automática en este sitio y bueno yo lo que voy a hacer entonces es lo siguiente ahora para agregar otro sitio como pueden darse cuenta yo ya tengo clic agregado y bueno ya hice un poquito digamos estoy haciendo unos bueno unos carteles de forma completamente automática la primera vez que a ustedes les salga el CAPTCHA aquí debajo van a tener que clickearlo y bueno esto va a quedar grabado y ya luego el bot va a hacerlo automáticamente sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada y eso es algo que está muy pero muy pero muy bueno así que bueno vamos a venir aquí entonces voy a copiar por ejemplo la triple W del sitio le pongo en donde dice copiar obviamente venimos aquí a donde está el bot y damos en new luego quedamos aquí se me despliega el siguiente apartado algo que bueno algo que yo les recomiendo es que pongan en todos los sitios del mismo nombre de usuario y la misma contraseña así de esa forma lo único que tenemos que hacer es agregar la triple W del sitio damos en donde dice detectar y esto automáticamente nos va a detectar digamos bueno el sitio de que script utiliza etcétera etcétera le damos aquí en donde dice aceptar bueno aquí ya en este caso yo ya tengo obviamente guardado mi nombre de usuario y la contraseña les voy a dejar la página para que ustedes saquen el user agent esto es para más precaución para que no sean bañados obviamente para que bueno para que el sitio vea como que ustedes en realidad están no están utilizando un robot digamos he visto muchos vídeos que bueno no le ponen el user agent y ese es un problema también igual que la cookie bueno estas son cosas que si los sitios lo utilizan tenemos que ponerlos sí o sí porque pueden llegar a bañar nuestras cuentas bueno luego haber hecho esto de que ya tenemos nuestro sitio registrado en el bot damos aquí en donde dice ok y ahora lo que vamos a hacer es proceder vamos a darle podemos darle a toda para que comiencen a trabajar obviamente pero voy a probar esta nueva que es la que acabo de agregar lo voy a dar aquí entonces en play y bueno aquí vamos a ver si ésta nos conecta yo ya me registré obviamente la página que está haciendo el proceso captcha ahora dicen login summit main as page y bueno supuestamente estaría comenzando digamos ya bueno ahí sí ya aquí como les iba diciendo lo único que tenemos que hacer nosotros es clicar tan sólo una vez para que esto quede guardado los archivos y el bot luego lo haga de forma completamente automática y bueno aquí lo que nos dice es que cliquemos en la imagen creo que es ésta la que está para arriba damos un clic aquí y bueno si todo está bien aquí comienza el conteo como pueden darse cuenta si estaba bien ahora va a terminar el conteo y bueno si esto ya es todo solamente es digamos es un tipo de captcha ya al próximo ya lo va a hacer el bot de forma completamente automática y bueno algo que está muy bueno como pueden haberse dado cuenta si ahí como pueden darse cuenta ya comenzó a hacer nuevamente el captcha yo lo hace de forma automática yo ya no tengo que hacer absolutamente más nada y bueno ustedes luego pueden ir agregando los diferentes sitios como les decía bien aquí donde dice new y bueno van agregando los sitios van probando en qué sitios funcionan en qué sitios no funciona y bueno pueden ir dejando los links de los sitios en los que ustedes estén trabajando para los que en la descripción de este vídeo obviamente en los comentarios del vídeo para que de esa forma bueno para que de esa forma entre todos nos ayudemos y comenzamos a ganar un poco de dinero a hacernos referidos unos del otro así que bueno este es un bot que por ahí ya muchas personas conocen yo les di una forma de digamos configurarlo rápido sin que tengan ningún problema sin andar con mucha vuelta como pueden darse cuenta yo solamente tengo dos sitios agregados hasta el momento obviamente pero bueno pienso ir agregando muchos sitios más lo que voy a hacer ahora es entonces ingresar a esta otra pero podemos por ejemplo si tenemos 30 sitios agregados vamos aquí en donde dice all 100 creo que dice hasta 100 creo que es y bueno vamos ahí y todos los sitios nos quedarían corriendo digamos de forma completamente automática como pueden darse cuenta aquí ya tengo procesado 4 anuncios de 23 y bueno luego que terminamos de hacer todos los anuncios podemos loguear en el sitio y bueno ahí veremos que ya nos han acreditado digamos bueno a nuestra cuenta el valor de todos los anuncios que hemos hecho y bueno aquí estoy con esta otra ptc que comience ahora nuevamente para que ustedes vean que el bot funciona perfectamente y bueno este vídeo es muy pero muy rápido sinceramente no tengo mucho tiempo chicos siempre ando digamos medio apresuradito de tiempo pero bueno estos links que uso aquí en el vídeo obviamente lo que les mostré para sacar el user agent y todo eso va a estar en la descripción de nuestro de este vídeo perdón y bueno yo les voy a mostrar ahora cómo sacar nuestro user agent así que esperense en un tantito mientras yo sigo con esto y bueno chicos listo ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de user agent que es esto que vemos aquí yo les voy a estar dejando el link a la descripción de este vídeo y bueno lo único que ustedes tienen que copiar es esto que tenemos aquí debajo damos en copiar obviamente venimos nuevamente al bot esto es para que digamos de alguna forma no sean baneados para que bueno el script del sitio en el que estemos trabajando no detecte como que vienen de un robot como les explicaba anteriormente y bueno yo en esta ocasión lo que voy a hacer es darle aquí un clic secundario voy a dar en donde dice UDAT que es para obviamente modificar nuestro sitio y bueno esto iría aquí debajo yo ya lo tengo copiado obviamente pero ustedes a la hora de colocar el sitio en dar detectar y bueno luego poner ok poner su nombre usuario y pass bueno aquí ponen el user agent que van a sacar desde este sitio como les comentaba anteriormente y eso sería todo ya tendríamos nuestro bot completamente configurado y listo para de esa forma digamos no ser baneado en los sitios y bueno esto es algo que yo les traigo para mis suscriptores y bueno es lo que tengo hasta el momento para mostrarles me parece que es un vídeo bastante claro bastante corto o por lo menos lo quise resumir lo más posible porque bueno no cuenta con mucho tiempo y tampoco quiero aburrir a la gente haciendo un vídeo con 20 vueltas de 20 minutos que al final explique lo mismo que explico yo en un vídeo de 8 o 7 minutos así que nada chicos si les interesó el vídeo un dedito para arriba que saben que a mí me motiva mucho a seguir con esto bueno suscríbete al canal si no estás suscrito seguir agregando sitios en el bot bueno dejar los comentarios en la descripción de este vídeo y bueno nada chicos que estén súper súper bien hasta la próxima chao